Muita gente que se ha comunicado y que ha hablado en forma privada con nosotros, muchos que firmaron. Tenemos más de 550 firmas juntadas en esta primera etapa. Vamos para... tenemos la obligación y la necesidad de juntar 2.000 firmas, así que hay planillas. La obligación más que nada como para que la justicia que ya está interviniendo sepa que esto se está motorizando, que los vecinos estamos en contra de la privatización de este predio. Y cuando digo la justicia es porque el día miércoles se presentó en tribunales de San Lorenzo. Aquí está la copia de la demanda certificada por el tribunal de la ciudad de San Lorenzo, con el patrocinio de los doctores Bechara y Leonel y Guillermo González. Una demanda que fue firmada en representación de la firma que entregamos. Fue firmada en representación de sus vecinos por cuatro jóvenes de aquí de Puerto San Martín, cuatro vecinos que adhirieron a la presentación en forma privada. Y lo ideal de esta charla y de esta conversación es que nosotros queremos explicarle al vecino qué significa la ley 10.000, qué significa este proyecto que se pretende instalar aquí en la ciudad. Y principalmente decir que no nos oponemos a que Delipuerto esté en la ciudad. Al contrario, creo que va a ser un beneficio para todos los trabajadores y para algún vecino que lo precise. Lo que sí decimos es que no podemos perder este espejo de agua, no podemos perder este balcón al río. Creo que sería muy llego de parte nuestra no valorar este espacio que nos dejó la naturaleza, porque fue lo único que nos dejó, porque ser un lugar exportador tenemos todas las barrancas en donde están nuestras empresas trabajando, donde le dan trabajo a la gente. Y de esa manera debemos defenderlo, porque ustedes ya están viendo que esto se está cerrando. No es una idea nuestra, ya se comenzó a cerrar. Hoy precisamente se le notificó al juez de paz de Puerto San Martín, que es el encargado de llevar esta ley 10.000, está solicitada al intendente. Y como respuesta de este gobierno recibimos que se sigue cerrando el galpón, sin esperar que la justicia se pida, porque también tenemos que ser honestos. Nosotros creemos que la justicia va a fallar a favor nuestro, y va a fallar a favor nuestro porque no estamos diciendo otra cosa más que la que se dice acá. En defensa del espacio público no estamos en contra de nadie. Nosotros creemos que las inversiones privadas tienen que estar, pero no en contra de los vecinos, sino a favor. Y no sé dónde anda Miños, si querés arrimarte, porque es uno de los vecinos que firmó la presentación de la ley 10.000. Yo le quiero pedir esto, le quiero pedir que no bajemos los brazos. Sabemos que hay muchos compromisos, sabemos que hay algunas cositas que pasan como la que acabamos de ver recién. También nosotros estamos dispuestos a manejarnos con respeto, como siempre lo hemos hecho en la vida. No somos gente violenta, no somos gente que vamos a ir en contra de nada. Creo que en la base del respeto y del diálogo, que es lo que venimos pidiendo siempre, se puede progresar en una ciudad. Y cada uno manifestando lo que siente, manifestando y defendiendo lo que siente. Entonces los invito a que el que no firmó, que firme, el que no se llevó planilla, que se lleve planilla, que le haga firmar a su familiar, a sus vecinos. Hoy hace falta firma de gente de puerto y gente que no de puerto que utiliza el espacio también. Así que cuanto más firmas juntemos, después le vamos a estar avisando cuando hagamos una próxima reunión, porque nosotros creemos que a la brevedad, y más que nada con los movimientos que se están haciendo acá abajo, la justicia va a dictaminar el tema de no innovar hasta que ella se expida, que creemos que es lógico, porque la justicia está para eso, para fallar, y creemos que la justicia va a pedirle a la municipalidad y le va a exigir a la cooperativa que no se haga ninguna obra más hasta que ella no dictamine, y que nos dé la tranquilidad a nosotros de que podamos defenderlo, porque le puedo garantizar que la demanda muestra las claras. Entonces nosotros vamos a esperar que esté notificado, después lo vamos a subir a los distintos portales, a Nueva Región, a los Facebook, de todo lo que podamos, para que ustedes la puedan leer y para que vean los fundamentos que se han vertido, incluso se le ha pedido que lo instalen en otros lugares, se le han dado lugares, se le ha aconsejado a través de fotos. Entonces creemos que vale la pena, sigamos juntando firmas, no dejemos que el tema se enfríe, porque lo que se busca en este momento es que del tema no se hable más, como pasa en la gran mayoría de los temas importantes de la ciudad, y va a depender de nosotros. En el Consejo siempre perdemos 4 a 2, y ahora necesitamos el respaldo de los vecinos para poder que este predio no se pierda. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, la presentación, como dijo Jorge, de la demanda, es más que nada para que no toquen el predio público que nos pertenece a todos. La demanda es contra la municipalidad, no sé si no alcancé a escuchar todo. Y bueno, pedimos que el delipuerto lo hagan en otro lado, y que este puerto, que es una identidad, nos caracteriza, es un lugar de esparcimiento. En la página de la municipalidad aparece como un espacio verde, tanto este espacio como el parque. Nosotros pensamos que a la larga también van a terminar privatizando todo, y es lo que no queremos. Es el único espacio que tenemos en Puerto San Martín, y queremos luchar por eso. Así que bueno, acá con los vecinos que nos acompañan, firmamos la demanda y esperamos que la justicia se pida lo más rápido posible. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Si no, hablar un ratito y tené también. Buenas tardes. Le agradezco su presencia acá, y acá yo quiero invitar a Coru, que es una de las chicas que organizó este evento acá, para respaldar la no toma de la priorización de por 30 años de este lugar, que es un lugar público, donde la juventud a la noche viene a charlar con un amigo, a escuchar música, donde la familia se reúne los domingos, a tomar mate, que los chicos se esparzan, que puedan jugar libremente. Y este es un lugar que siempre fue de los puertenses, un lugar de esparcimiento. Yo crecí acá en Puerto, y siempre veníamos acá a la prefe, a dar una vuelta, a pescar, y hay muchos lugares que se pueden usar, como ejemplo la unidad 16, la bajada de Punta Quebracho, hay muchos lugares que se pueden usar para este proyecto, y no tiene que ser precisamente en Puerto General de San Martín, acá en este lugar. También lo pueden hacer en Soledad, eso se quiere, porque ya tiene un lugar donde aterrizan helicópteros, y no sé por qué el capricho de tomar este lugar, porque este lugar tenemos que defenderlos todos, porque es de todos los puertenses. Entonces, Coru, le quiero agradecer a Coru por todo lo que ha hecho, por defender nuestro lugar, siendo que ella no es de acá, que es de la ley Beltrán. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco a todos los que vinieron, para mí es un logro que haya venido tanta gente, con la ayuda obvia. Bueno, lo espero, lo que ya dijeron, que no privatizan este lugar, porque como siempre pasa, van a ser un poquito, y después va a terminar siendo todo, y es el único acceso que tenemos al río, porque no nos quedan más lugares, y queremos que no se privatice, porque es el único lugar público donde nos permiten hacer de todo. O sea, nosotros podemos venir con el equipo de música, podemos disfrutar, estar toda la noche, y nadie nos echa, ni demás cosas. no molestamos a los vecinos, porque dentro de todo, tenemos una distancia bastante grande de las casas. Así que, esperemos que esto se pueda lograr, y que, bueno, solamente se hace de la forma más honesta que podemos, no buscamos ninguna clase de problema, y, bueno, esperemos que salga todo adelante, y que podamos seguir adelante para esto, y no se privatice. Muchas gracias. Muchas gracias. Los vecinos de Puerto San Martín pagamos a pagar 3.565.000 pesos para que esta obra se haga. O sea, nos van a quedar las inversiones, pero porque las pagamos nosotros. Sale de la plata de los vecinos de Puerto San Martín para que se hagan las mejoras, una parte de las mejoras de este lugar. Otro tema que creo que a cualquiera nos va a dar un poco de temor, es que si ustedes miran ahí atrás, están cargando combustible. Están a solamente 15, 20 metros cargando combustible en un barco, que realmente la peligrosidad que tiene, porque estamos hablando de que son máquinas, los helicópteros son máquinas, pueden fallar, como falle un auto, como falle una moto, y vamos a poner en peligro no solamente Puerto San Martín, sino San Lorenzo. Y además hay otra realidad que es peor. No hay ninguna habilitación que se haya presentado en el proyecto. Nosotros no vimos en el proyecto cuando fue al Consejo Municipal ninguna habilitación de ningún ente ni provincial ni nacional, ni de aero naval, ni del tema del medio ambiente. La municipalidad no hizo un estudio de impacto ambiental para saber lo que iba a perjudicar el tema de los ruidos, porque también hablando con María Emilia, que es una chica que también firmó la demanda, junto con Oscar Falcón y junto con Guido Lara y Niños. María Emilia estudia, está en quinto año de arquitectura y no decía, nadie se preguntó el impacto ambiental que puede generar esto, nadie se preguntó el tema del ruido cuando los helicópteros estén entrando, saliendo en esta situación. Esta zona que hoy estamos, los feriados, los domingos y feriados, estar por ordenanza decretado como zona peatonal, no pueden ingresar autos, no pueden salir, ¿qué va a pasar en una emergencia cuando tengan la entrada y salir la ambulancia? La parte de la carga del combustible de los helicópteros se tiene que hacer sí o sí con un camión cisterna, tiene que venir el combustible a cargarlo aquí abajo, ¿qué va a pasar si necesitan cargarlo un fin de semana cuando toda esta zona sea peatonal? Entonces, eso y muchos de los otros temas que nosotros hemos justificado junto con los abogados que han hecho un excelente trabajo, es lo que le pedimos a la justicia que estudie y principalmente le hemos pedido y eso vamos a seguir peleando porque creo que esta es la parte que nos toca, le vamos a pedir un no innovar, un no permitir que se modifique nada de la estructura que hoy está hasta que ellos se piden y vamos a seguir presentando documentación porque tenemos, seguimos haciendo trabajo como esto de ahora que se está cerrando para que el próximo fin de semana ya no se pueda utilizar este espacio público y vuelvo a decirle, va a depender de nosotros, le agradezco la presencia y le pido que por favor sigamos juntando firma y sigamos hablando con los vecinos y que en la próxima reunión después veremos si lo hacemos acá, nos hemos juntado en el bar del Molino que también le queremos agradecer a Juárez que Juan que nos presta ese lugar para rodearnos, para poder charlar, para poder seguir planificando todo el tema de la estrategia porque si no nos unimos si no nos organizamos no vamos a poder salir adelante y no vamos a poder defender este espacio público y nos vamos a encontrar que nos vamos a levantar una mañana y hoy yo le decía a mi familia, me vine a dar una vueltita y aproveché porque la verdad que a veces uno siente el temor de que por 30 años no podamos utilizar este lugar si nos juntamos si nos ponemos a trabajar la justicia va a escuchar a los vecinos y esto va a poder ser la vuelta de nosotros. Ahora en mi carácter de humanista y ya que estamos aquí reunidos vamos a hacer un pequeño les pido que hagamos un pequeño pensamiento humanista medio espiritualista que soy los datos ya se dijeron la información ya la tenemos las barbaridades están a la vista pero la esperanza no la vamos a perder la esperanza de que las personas que están cegadas por la codicia y el poder como principales valores en sus vidas algún día se mirarán al espejo y dirán ¿para qué tanto? ¿para qué más? ¿no? entonces les pido cada uno sabrá a quién pedir pero que nos tomemos 10 segundos nada más para hacer un pedido profundo por nosotros mismos por los seres queridos por los amigos y también por estas personas que hoy día están como contrincantes nuestros en esta situación pero que también son seres humanos y están equivocados sabemos que están equivocados pero ellos para ellos los negocios son más importantes que la gente entonces tomémosnos nada más que 15 segundos 20 segundos lo que nos parezca para con sinceridad poner un pensamiento para que estas personas algún día conecten con su conciencia y pongan al ser humano como principal valor y a la calidad de vida de la gente como una misión a desarrollar en su función pública y además otro pedido por todos aquellos que no están acá y quisieran estar acá pero que todavía no logran superar el temor de poner la conciencia lo que corresponde a ser como persona y como ciudadano por encima de ese temor muchos de ellos también sometidos intencionalmente desde ciertas áreas de poder coercionados a no estar acá bajo pena de alguna represalia así que simplemente 10 segundos hagamos ese pedido por nosotros mismos por nuestros seres queridos es un pedido de bienestar por nosotros mismos nuestros seres queridos los amigos y todas aquellas personas que nos parezca son los dos son los dos que nos parezca son los dos en el Darío Galván quiere decir algo y lo mismo vale para todos los que estamos acá todos los que estamos acá tenemos el derecho de hablar así que el que quiera lo pide Buenas tardes, mi nombre es Darío Galván gracias por estar hoy aquí simplemente quería decirle que nosotros los puertenses y la gente que vive en la región a la orilla del río Paraná muchas veces vivimos de espalda al río en este punto del país yo trabajo, quiero aclarar que trabajo en un puerto y veo lo que se produce en nuestra región y todos los días nuestras riquezas se van por el río Paraná vivimos en una ciudad muy rica y vivimos como pobres eso es lo que pasa en Puerto San Martín aquí se produce mucha riqueza he estado leyendo últimamente que a nuestra región el año próximo van a arribar aproximadamente 4.500 buques que se van a llevar la riqueza de nuestra región digo para que miremos un poco hacia el río y sepamos donde estamos parados y en la ciudad que vivimos creo que nosotros los puertenses podemos nuestra ciudad debería ser una ciudad ejemplo del país por la riqueza que se produce aquí en esta región simplemente eso quería decir se está previendo que el año próximo va a haber un 40% más de soja con respecto al año pasado y los buques que van a llegar son 4.500 aproximadamente entonces lo que quiero decir que abramos los ojos que nuestra ciudad es una ciudad rica y nosotros nuestra ciudad debería decir una ciudad modelo en el país y con respecto a lo que decía Jorge que van a privatizar por 30 años el puerto el puerto municipal no es en vano porque ellos ven el negocio que se viene por eso lo privatizan por 30 años y no por 5 como vos decís así que bueno yo digo que nosotros los puertenses tenemos derechos y debemos hacerlos valer nada más ¿alguien quiere tomar la palabra? ¿algún vecino quiere hacer alguna pregunta? ¿tiene alguna duda? ¿estamos? bueno eso corre por cuenta ya está preparándose la gente del CPC para encabezar la caravana que vamos a hacer seguramente para abrir el camino en la ciudad y protegernos como para eso están ¿no? antes que cerremos este acto tan lindo tan emotivo que gusto encontrarse con la gente de puerto y con la que no es de puerto en este lugar por este motivo antes que cerremos ¿alguien quiere decir algo? aproveche ahora porque si no empezamos a preparar la caravana ¿está? bueno entonces de corazón muchísimas gracias hay libertad de expresión el puerto no se privatiza vamos el puerto no se privatiza bueno permítame cerrar con un deseo de corazón ahora vamos a hacer una caravana vamos a organizar cinco minutos con los autos vamos a poner la música y eso con el auto de uno de los chicos y otros que nos van a seguir con sus autos y motos vamos a andar por algunos lugares en la ciudad así que hasta dentro de un momento para todos paz fuerza y alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!